Y el municipio de Tlalnepantla tendrá un equipo de fútbol profesional en tercera división. David Borges con la información. El alcalde de Tlalnepantla, Mario Antonio Rodríguez Hurtado, anunció que iniciarán las visorías para conformar el equipo de fútbol de tercera división profesional del municipio. Esto a partir del 1 de noviembre próximo, ya que destacó hay mucho talento entre los jóvenes tlalnepantlenses para sobresalir a nivel nacional e internacional. Rodríguez Hurtado resaltó que en este municipio han salido destacados futbolistas como Edson Álvarez, quien actualmente juega en el fútbol de Holanda, y Pablo Barrera, exjugador de Pumas, que también logró llegar al fútbol europeo. Por ello, su gobierno lleva a cabo acciones importantes como la de la recuperación de todas las canchas, los espacios públicos y los deportivos de esta demarcación de tradición futbolera. Para esta administración ustedes han visto que ha sido un lema el hacer activación física, recuperar espacios públicos, recuperar gimnasios. Tenemos como futbolistas también muchas extraordinarias y extraordinarios boxeadores que han destacado, y de todas las disciplinas. Pero hoy, en esencia y previo a que estamos cerca del mundial, que va a venir la efervescencia del mundial después de que se haya suspendido y que se activa, pues bueno, a mí me da muchísimo gusto decir que vamos y hoy anunciamos la preparación de este equipo de tercera división, y con la experiencia buscar las visorías en todo nuestro territorio municipal para que siga habiendo talentos que sigan llevando a nombre de Tlalnepantla a muchos destinos y rumbos de este país y, por qué no, del mundo entero. El alcalde señaló que lo que se busca con esta iniciativa es tener nuevamente un equipo de tercera división, ya que aseguró que en Tlalnepantla tiene las condiciones y las instalaciones para que se puedan realizar visorías, y con ello, apoyar a la juventud del municipio que desee participar en una disciplina como el fútbol. Nuestro municipio se ha caracterizado por reconocer a futbolistas que han destacado y que han trascendido como quienes me acompañan, y ustedes han sido testigos de que un deportivo muy reconocido en Santa Cecilia llegó el nombre de Carlos Hermosillo, hoy nuevamente Santa Cecilia, no le voy a decir a mi amigo Carlos, y otro en Barrientos, Luis García, Luis García. Y hoy, lo que buscamos a través del respaldo de la federación, del respaldo de quienes han tenido la experiencia de ser grandes y destacados futbolistas profesionales, en un municipio con una gran participación de grandes ligas, como en Caracoles, en Santa Cecilia, en Barrientos, es un municipio de tradición futbolera. Y hoy que se busca con esta iniciativa de que nuevamente se tenga un equipo de tercera división, es porque en Tlalnepantla tenemos las condiciones, tenemos las instalaciones para que se pueda generar esta condición, y que se puedan buscar las visorías, y que muchos niños que tienen el inquietud de muchas niñas, de querer participar en una disciplina como es el deporte, y si es el futbol, para nosotros es muy importante. Luego de presentar la playera oficial del equipo Tlalnepantlense, Marco Antonio Rodríguez Hurtado detalló que las visorías darán inicio el próximo 1 de noviembre, a las 16 horas, en el Deportivo Caracoles, además de otras tres sedes como los deportivos Luis García en Barrientos, el de Santa Cecilia y Tlali II de la zona centro, para jóvenes que hayan nacido de los años 2005-2006 hasta 2001. Además, dio a conocer que sigue en pie el proyecto para construir un estadio de fútbol profesional en el predio localizado en Gustavo Basi, periférico a la altura de Barrientos. Añadió que hace tres meses se arruinó con algunos inversionistas interesados en hacer lo posible, asegurando que su administración tratará de garantizar las inversiones y los permisos correspondientes para llevar a cabo esta operación. Durante el encuentro con medios de comunicación, también estuvieron la directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Tatiana Ortiz, el ex portero de los Pumas, Sergio Bernal, quien será encargado del programa de buscador de talentos en Tlalnepantla, así como Benjamín Lara, titular de Food Center. Con imágenes de Fernando Pérez, David Borges, TVMX.